Por sexto año consecutivo, Camila Cabello dijo presente en el Jingle Ball, luciendo un conjunto de dos piezas con plumas y volantes tanto en el costado de sus brazos como en su falda de cintura alta de la marca turca Reza Vanessa. A un año de haberse separado del grupo Fifth Harmony, Normani hizo su gran debut como solista en el escenario y fiel a los colores de la temporada, la cantante optó por un vestido verde con cuello de tortuga que aunque tenía transparencia, resultó perfecto para el invierno de Los Ángeles. Al igual que Normani, este año marca la primera vez que Lizzo forma parte de esta gran fiesta navideña. Para la ocasión, combinó un top de medio hombro con manga de gran volumen que complementó con unos pantalones de estampado de lopardo. Sam Smith mostró la manera perfecta de fusionar la comodidad con el estilo al llevar una chaqueta y pantalón de seda que lo vuelve a lanzar en el listado de los hombres más arriesgados en cuestiones de moda. Si de elegancia se trata, la banda coreana BTS se robó todas las miradas al ir todos uniformados con trajes blancos con acentos en negro, ya fuera en el cuello, camisa o pantalón, una manera muy original de ir todos combinados. Aunque para muchos, Katy Perry quedó coronada como la reina de la alfombra. Fiel a su estilo divertido y fresco, la estrella contagió a sus fans con el espíritu navideño al llevar un corset y falda de tul completamente en rojo y perfectamente a juego con un sombrero. Y no podía faltar el presentador Ryan Seacrest, el más esperado de la noche, porque además de ser la imagen del evento, es el gran beneficiario porque lo que se recauda a través de la gira está destinado a los jóvenes que ayuda con su fundación. Quédate con Hola TV.